Ok, es una pregunta con la que yo descubro si realmente me ven por mí o porque soy una mona china. Si yo muestro mi cara, ¿me seguirían viendo? Sí. Pues me siguen por mí. Yo creo que me siguen por el bullying. Así, tipo, fuera bromas. Yo creo que sí. Y con más ganas. ¡Neta! Yo también creo que, yo a veces siento que muchas personas me verían más en IRL. Y ustedes dirán, ¿por qué, Emi? ¿Por qué eres bonita? No, no, no por eso, sino porque soy muy expresiva. Neta, hago muchas tonterías. Entonces, tipo, siento que a lo mejor sería como más entretenida. No sé, estaría chido. Pero ahí sí no me bulean, ¿o qué? Buenas noches, Emi. Hoy te ves más sumisa de lo normal. ¡No soy sumisa, carajo! No, es que, tipo, en realidad, en realidad, luego, luego digo, es que no sé cómo, cómo reaccionaría si me dicen sumisa yo con mi cámara. ¿Entienden? No mames, huevón. ¡No! 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 Que yo esté, yo esté en stream IRL, de repente, sumisa. Y yo, bitch. Yo creo que no, no, no diría nada. Solo estaría con, con la cara de culo. No, es que es eso. Eso es lo que me da miedo, que yo esté por la calle y me digan sumisa, huevón, qué asco. Miren, a mí Shadowne, cuando me lo, cuando lo conocí en persona, eh, me dijo sumisa. Y sentí raro, huevón. Porque a mí en persona no me dicen sumisa, a mí me dicen normal, ¿sabes? Pero cuando me ven en persona y me dicen sumisa, es como, eh. ¿Tienes sumisa? Pero te pondrías tu collar de su... ¡Carajo! No tengo un collar de... Miren, les voy a mostrar el collar que tengo. Es este. Este es el que yo tengo. De hecho, es este. Es este, exactamente. Está re lindo. Pero no es sumiso. No es collar de sumisa. O sea, eres gótica. No soy gótica. Tampoco soy gótica. Verga. Eres sumisa, Emi. ¿Por qué lo compraste? Porque está lindo. Porque me gustan las cadenas. Me obsesionan. Me obsesionan. También tengo esto. Mira qué lindos. Estos los tengo. Estos. Vale, son estos, exactamente. Tengo estos. Tengo otros. Tengo este. También. Emi y ese también es de sumisa. No es de su... ¡Bitch! Literalmente acabas de ver hombres poniéndose eso. ¡Hombres! 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 Y no son sumisos. De hecho, se ven bien dominantes. Se ven bien dominantes con esas cadenitas. Así que se callan. ¿Ok? 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 Gracias por ver el video.